Hacer que las cosas pasen viene desde arriba y Danik nos ha dado la oportunidad. Sprung Master cambia el mindset no solamente de quienes vamos a generar el cambio, sino también todos en equipo. La verdad es muy gratificante que la organización piense en su gente. Muchas gracias por toda la apertura brindada y pues muy contenta al hoy haber sido graduada como Sprung Master.